Ya finalizado el Torneo del Poder, con el Universo 7 como campeon, pudimos ver el maximo potencial de los guerreros que participaron para el Equipo de Beals. Algunos realmente nos sorprendieron, mientras que otros prometian mucho mas y fueron eliminados rapidamente. El Torneo del Poder finalizo, y junto al final de este torneo, es hora de analizar los niveles de poder del Equipo Campeon, el Equipo del Universo 7 comandado por Goku. Antes de comenzar con el analisis, les aclaro que este esta basado en los acontecimientos vividos en el anime, y si hay alguna duda, aportare deducciones personales para poder resolverlas. Les recomiendo que se queden hasta el final, porque se sorprenderan al descubrir al guerrero mas poderoso del Universo 7. Empezamos analizando a Picoro, quien tuvo un buen torneo formando equipo de 2 con Gohan. Practicamente estuvieron todo el torneo juntos, hasta el combate con el Universo 4, donde fue eliminado de una forma medio tonta. El poder de Picoro en el torneo era comparable al de un Super Saiyajin 2, mejor dicho, al del Super Saiyajin 2 de Gohan. Digo comparable porque en los entrenamientos previos al torneo, Picoro dijo que el poder de Gohan como Super Saiyajin 2 eran increibles, pero al final, termino derrotandolo por la forma en la que luchaba Gohan, por lo que deduzco que su poder es similar, pero no igual. Continuamos analizando a la unica mujer del equipo del Universo 7, la androide numero 18, que tambien hizo un muy buen torneo, quedando fuera de este en el enfrentamiento contra el Universo 3, y quedo fuera por salvar a numero 17. Menos mal. El poder de numero 18 creo era inferior al de Picoro, es decir, muy inferior al de un Super Saiyajin 2. Estimo, y gracias a los entrenamientos previos al torneo, que el poder de numero 18 seria como el de Goku en la saga de Cell, mejor dicho, como el de Goku en el torneo de Cell. Como siempre, la ventaja de los androides es su energia infinita. Ademas, asi equipo con numero 17, convirtiendose en un duo implacable. Seguimos con el esposo de numero 18, Krillin, que antes del torneo parecia prometedor, porque sus estrategias eran simplemente asombrosas. Comenzo muy bien el torneo, pero termino siendo eliminado por la espalda, por Frost. El poder de Krillin se tergiverso en el reclutamiento de Goku. Gracias al estado no ego, parecia que Krillin aumentaba sus poderes drasticamente, pero no es asi. Ese estado simplemente es para que Krillin pueda luchar sin confusion. Es algo meramente espiritual. El poder de Krillin es mas bajo que el de Goku en estado base. En comparacion al poder de numero 18 y Picoro, la fuerza de Krillin practicamente es nula. Continuamos con Tenshinhan, quien tuvo un torneo regular y fue eliminado por Harmira, aunque el triclope lo arrastro al fondo del mundo del vacio con el. Creo y tal vez me confunda, pero el poder de Tenshinhan, para mi, es mas grande que el de Krillin. Igualmente, continua siendo inferior al de Goku en estado base. Siempre y cuando, no utilice el Ki Ko-Hu, lo que genera una gran explosion de Ki. Pasamos a analizar al ultimo de los terricolas y para muchos, la gran sorpresa del torneo del poder, el maestro Roshi. El viejo Kame Senning sorprendio en el torneo eliminando a muchos adversarios e incluso haciendole frente a Frost. El maestro Roshi entreno mucho antes del torneo del poder, perfeccionando tecnicas y puliendo sus habilidades, habilidades ventajosas que le permitian rivalizar con guerreros que superaban ampliamente sus poderes. Sin embargo, el poder neto del viejo Kame Senning no era muy grande, y aqui pueden verlo. Sin embargo, la experiencia junto a tecnicas ventajosas que dominaba el maestro de Goku y Krillin, hicieron que se luzca en grande en el torneo. Para muchos, junto a numero 17, de los mejores guerreros del torneo del poder. Y hablando de numero 17, pasamos a analizar el poder final del campeon del torneo del poder. El androide numero 17, desde su reclutamiento, demostro ser poseedor de una fuerza increible. Sus habilidades desde el combate con Cell, no solo se perfeccionaron, sino que su poder estandar crecio descomunalmente. A simple vista, el poder del androide 17 parecia ser similar al de un Super Saiyajin Blue. Sin embargo, esto es un error, puesto que gracias al combate que tuvo con Toppo en su version normal, pudimos darnos cuenta que el poder de numero 17 es inferior al del Super Saiyajin Blue. Podriamos decir que es como el Super Saiyajin Dios normal, o tal vez un poco menos. Esto lo se gracias a que Toppo era superior a 17, por lo que la respuesta correcta sale por simple logica. Ahora, al igual que numero 18, al ser un androide, tiene muchas ventajas como la energia infinita y, gracias a esta misma energia, la posibilidad de crear barreras de energia muy ventajosas a la hora de defenderse. A esto le sumamos una gran capacidad deductiva a la hora de los combates, y una capacidad para crear estrategias muy efectivas. Gracias a estos atributos, que podria catalogar como intelectuales y sumado a una gran resistencia, el androide 17 logro convertirse en el mejor guerrero del torneo del poder, del universo 7 en el torneo y en el campeon indiscutible de este evento. Pasamos a analizar a Gohan, quien tambien cumplio un rol muy importante en el torneo al eliminar a Dispo, dejando al universo 11 en el combate final con solo 2 guerreros. El poder de Gohan lo sabemos a la perfeccion, gracias al combate que tuvo con Goku. Gohan no solo recupero su estado definitivo, sino que lo perfecciono. Al perfeccionarlo, su poder es muy superior al de un Super Saiyajin 3, y me atrevo a decir que podria rivalizar con el Super Saiyajin Dios Rojo. Sin embargo, no creo que pueda derrotar al Super Saiyajin Blue. La razon es simple y similar a la de numero 17, y es que lucharon contra Toppo, en su estado normal, y no pudieron derrotarlo, mientras que Goku, en Super Saiyajin Blue, si pudo hacerlo. El poder de Gohan seria similar o tal vez un poco mas grande al de numero 17, pero mucho mas bajo que el de Goku en Super Saiyajin Blue. Pongo al Super Saiyajin Dios Rojo como referencia, gracias al combate que tuvieron con Toppo. Continuamos analizando al ultimo reclutado por Goku, Freezer, y dejamos a los 2 Saiyajins para el final. Bueno, el poder de Freezer lo vimos todos y creo que es de los mas faciles para analizar. El nuevo Golden Freezer es similar al primero, con una ventaja unica, y esa ventaja es el dominio de la energia. En su primera pelea con Goku, Freezer perdió, porque la energia que consumia el modo Golden era terrible. El desgaste era agresivo. Al dominar esa debilidad, ahora el poder de Freezer es estable, siendo un poco superior al del Super Saiyajin Blue. Claramente sin utilizar el Kaioken, lo que multiplica varias veces el poder. Si Goku utilizaria el Kaioken ante Golden Freezer, Goku lograria la victoria o por lo menos obtener la ventaja por el momento. Sin el Kaioken, Golden Freezer es por lo menos un 20% mas poderoso que Goku. Ahora pasamos a ver el poder de Goku y Vegeta y antes de empezar, les recomiendo presten atencion, se van a llevar una sorpresa. Primero Goku. La explicacion del poder de Goku, es decir, Super Saiyajin Blue y Super Saiyajin Blue Kaioken, practicamente la explique recien con Freezer. El poder del Super Saiyajin Blue es inferior al del estado Golden, por lo que hasta el momento Freezer es el mas fuerte. Sin embargo, al activar el Kaioken por 10 o por 20, Goku supera a Freezer, por lo menos momentaneamente hasta que su cuerpo no de mas. En el caso de Vegeta la cosa es un poco diferente. El Super Saiyajin Blue de Vegeta, es decir, el basico, es mas poderoso que el Super Saiyajin Blue de Goku. Tras esto, estimo que el Super Saiyajin Blue de Vegeta esta a la par con Freezer. Sin embargo, no es mas poderoso que el Super Saiyajin Blue con el Kaioken. Aqui lo ven en pantalla y esta muy claro. Hay una clara diferencia debido a los multiplicadores del Kaioken. Ahora, cuando Vegeta logra evolucionar el Super Saiyajin Blue, su poder crece descomunalmente. Incluso el mismo Jiren menciona que los ataques de Vegeta son muy poderosos. Tal es la evolucion de poder de Vegeta que logra derrotar a un individuo que posee la energia Hakai como bigotito. El poder de Vegeta es considerablemente mas grande que el de Goku en Super Saiyajin Blue mas Kaioken. Sin embargo, en el torneo del poder, Goku despierta el Ultra Instinto. Imperfecto y despues perfecto. Al dominar el Ultra Instinto, el poder de Goku sufre una metamorfosis desde la raiz. Cambia totalmente, superando con creces el poder de Vegeta y su Super Saiyajin Blue evolucionado. Es dificil graficar la diferencia porque es realmente grande. Sin embargo, es temporal y el Migate no Goku ha desaparecido. En un proximo video hablare sobre eso. A lo que voy es que, ya finalizado el torneo, el guerrero mas poderoso del universo 7 es Vegeta y su Super Saiyajin Blue evolucionado. Gracias a este gran poder, Vegeta se alza como el guerrero mas poderoso de todo el universo 7 solo por debajo del dios de la destruccion. Entonces, para concluir solo queda decir que tenemos al Capitan del Universo 7 aquí, al Campeon del Torneo del Poder aquí y al guerrero mas poderoso del universo, increiblemente y despues de tanto esfuerzo, aquí. Me gustaria que me digan que opinion tienen al respecto sobre estos niveles de poder y tambien me gustaria que me digan quien fue su guerrero favorito del universo 7 en este torneo. Estan satisfechos con la victoria de numero 17 o creen que deberia haber ganado Goku o Vegeta o tal vez Freezer? Abajo dejen su opinion en los comentarios para discutir sobre este tema. Si te gusto el video no olvides dejar tu pulgar arriba y compartirlo. Si lo compartes desde mi Facebook personal, podras aparecer en la seccion de saludos al final del proximo video. Si no estas suscrito al canal, te invito a que te adentres en el, mires algunos videos y si te gustan, suscribete. Una vez suscrito, activa la campana de notificaciones, para no perderte ningun analisis o informacion del mundo Dragon Ball. Ahora si, me voy, adios.